¿Más de un kilo? Sí. Este es un relleno de papas estándar. Es más, podríamos decir que es un relleno de papas relativamente grande. El desafío de hoy es hacer un relleno de papas que sea al menos el doble de grande y el doble de pesado. Primero las papas. Para este rellenote usamos media cuartilla, como unas 15 unidades más o menos. Las ponemos a hervir y nos vamos enseguida a picar los tomates y la cebolla. En cuadritos, claro. ¿Qué sería de la gastronomía cochala sin el famoso ahogado de cebolla y tomate? Cuchillo afilado, tablita de madera y si puedes, platito de barro. Mi sonido favorito es el augurio de que se viene un aroma delicioso. Y agregamos la carne. El verdadero desafío del día de hoy no es hacer que el relleno de papas sea gigante, sino que no se destroce cuando lo friamos. Por eso le vamos a poner unas cuantas yemas de huevo. Estimo que para esta cantidad de papas van a entrar unas 3 o 4 y un poco de maicena. Unas dos cucharadas ahora, ¿no? Sí, yo creo. A ver, míramelo, mami. ¿Un poquito más? No, ya. Está bien, ya. Ya. Está bien. Nos mojamos las manos con aceite para evitar que la papa se nos pegue a las manos. Formamos la masa como si fuera una tutumita o un cuenco. La rellenamos con la carne, huevos y también aceitunas. Yo no tenía, pero si quieres puedes ponerle. Esta fue la parte más difícil. Como el relleno ya estaba grande, casi se me cae de las manos, entonces cubrimos una tutuma con plástico y terminamos de formar la bolita ahí. El plástico ayudó a sacar fácilmente el relleno de la tutuma y le dio forma. Una vez terminada, la bañamos con clara de huevo. Y listo. Hora de la verdad. A calentar el aceite. Creo que cumplimos con el reto de hoy. Nuestro relleno de papas pesa más de un kilo. Es realmente un rellenote. Pero creo que podemos hacerlo mejor. Si es que este video llega a tener más de mil likes o por lo menos mil likes en una semana, voy a hacer el relleno de papas de 30 centímetros de diámetro. Y no solo eso, voy a invitar a todos mis suscriptores para que vengan a mi casa a degustarlo. Esto es Cochalita Power y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!